aumentándose las defunciones por influenza y casos positivos en el estado, ya que esta semana sumaron 12 defunciones. Así lo dio a conocer la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Lucía Reyes Veina. Sí, se aumentaron dos casos. Como en otras ocasiones, ninguno había sido vacunado con la influenza. Mencionaban los familiares de ocho que no habían aceptado la vacuna. El año anterior tuvimos 293 casos. Vean la diferencia. Se han estudiado 1.230 casos probables de influenza y nada más esos 117 casos. Detalló que el 90% de los decesos corresponden a personas adultas. Solo uno de ellos corresponde a una menor de cuatro años, de los cuales ninguno contaba con la vacuna. Son adultos. En todo lo que tenemos son dos de 87 años, uno de 93 años. El primer caso que tuvimos, que es la niña de cuatro años, cinco años prácticamente iba a cumplir los cinco años. Y tenemos en los diferentes grupos, de mayores principalmente, de 47 años en adelante. Agregó que en comparación con el año pasado, el número de defunciones fue de 24, mientras que este año solo se han contabilizado 12, siendo la influenza AH1N1 la de mayor incidencia. Y teníamos al final 24 defunciones. El año anterior lo que circuló fue la influenza B, más que la, sí hubo uno que otro caso de influenza A, H1N1, pero este año ha predominado en un 60% la H1N1. Con imágenes de Gerardo Sosa, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.